Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma lo que yo ya adelanté en este canal, que Dembélé no quiere renovar y está mareando a nuestro querido Barcelona. De desagradecidos no, lo siguiente. Y Laporta se harta, Jan Laporta se harta y mueve ficha. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que Jan Laporta ya tiene preparado el Terueke Bomba del próximo mes de enero. Ese Terueke, o en ese Terueke mejor dicho, va a entrar Ousmane Dembélé por el fichaje de uno de los mejores delanteros de Europa y de la Premier League exactamente. La misma fuente asegura que Laporta ya tiene prácticamente cerrado el Terueke de Dembélé por nada más y nada menos que el actual delantero del Chelsea, el internacional alemán Timo Werner. Al parecer, Thomas Tuchel tiene entre ceja y ceja a Ousmane Dembélé, que por cierto, ya lo tuvo en el Borussia Dortmund. Y la misma fuente va a más. Afirma que la operación final va a ser el fichaje de Timo Werner por el Barcelona en el próximo mes de enero a cambio de Ousmane Dembélé más una cifra que rondaría los 20 millones de euros. Y así Timo Werner firmaría por el Barcelona, por lo que resta de temporada, más cuatro años. A mí me parece una noticia fantástica. Ousmane Dembélé se está riendo en nuestras caras y no quiere renovar. Pues lo mejor es cambiarlo por un pedazo de delantero como Timo Werner, que nos va a venir como anillo al dedo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.